La verdad que sí, nosotros hace una semana y media estuvimos en el salón de acuerdos del gobierno de la provincia en la casa de gobierno firmando este acuerdo para traer 180 viviendas nuevas a nuestra localidad la verdad que después de un largo trabajo hecho por el intendente y por nosotros en diferentes ámbitos provinciales y nacionales hemos trabajado muchísimo para poder obtener estas 180 viviendas que son el comienzo, digamos, de parte de las obras que esta localidad necesita para seguir sobre el crecimiento tan exponencial que hemos tenido en este último tiempo. ¿Estás viviendo, digamos, ya hicieron la firma de convenio? ¿Cuándo comenzarían con la obra? ¿El tiempo que va a demandar? Las obras, ayer justamente estuvimos reunidos con una de las empresas que ya se acercó, la idea es comenzar en el transcurso de este mes de septiembre con los trabajos preliminares, el tiempo de ejecución de las obras es un año, así que, bueno, esperamos que finalmente se concrete el arranque definitivo de estas obras y poder en un año contar con nuevas viviendas para nuevos vecinos. Bien lo decías, Añelo creció muchísimo, ¿en qué lugar van a estar a estas viviendas? Estas viviendas están ya determinadas en el nuevo sector de desarrollo urbano que hemos planteado sobre la meseta. Ya se vea sectorizado, digamos, esperando poder conseguir estas viviendas, así que estaban en reserva ya los lotes desde hace algún tiempo cuando se empezó con la nueva planificación estratégica de desarrollo sobre la meseta. Así que, y justamente nosotros desde el Consejo Deliberante apoyamos la iniciativa del Intendente de poder seguir con el crecimiento y el desarrollo urbano sobre todo lo que tiene que ver sobre la meseta y a continuación, digamos, de lo que son ya las 180 familias más 240 más que se están terminando de instalar en todo lo que es la zona de la meseta ya con un barrio ya prácticamente consolidado, así que estas viviendas van a estar a continuación y siguiendo la trama urbana preparada y ya diagnosticada, digamos, en todo este trabajo que se hizo de Añelo planificado al 2030, ¿no? Hablábamos también fuera de cámara, Milton, de que tuviste una sesión maratónica muy importante hace un tiempo atrás, ¿qué ordenanzas trataron? ¿Cuáles fueron aprobadas? Mirá, trabajamos sobre muchas de las ordenanzas que veníamos trayendo en el Consejo, en total sacamos casi 23 ordenanzas en la última sesión en la cual aprobamos algunas cuestiones que estaban a través de fiduciaria que se venía trabajando ya desde hace algún tiempo con estas adendas que tienen que ver con los fondos de RCE, de YPF, para con la localidad de Añelo y bueno, con un destino específico sobre obras de infraestructura que estamos necesitando para el nuevo desarrollo. Como así también en algunos proyectos ejecutivos que el Intendente ya había formalizado y que obviamente para no tener después algunos inconvenientes a lo largo del proceso, ¿no? De salir a buscar fondos, no tener, digamos, algún tropiezo por alguna ordenanza que falte. Entonces desde el Consejo se tomó la decisión de acompañar al Intendente ya autorizándole los proyectos ejecutivos para que prontamente pueda conseguir ese financiamiento y sacar a licitación los proyectos. En este caso, ¿qué es? Iluminación... Tenemos algunos, por ejemplo, como el nexo de gas natural y la planta reguladora de la meseta. Después se está trabajando sobre la captación de agua potable y elevación para la zona urbana, que es una ampliación de la toma de agua. Después vamos a trabajar sobre el tema de nuevos nexos de energía eléctrica para la meseta sobre la nueva organización, las 240 plateas que se generaron en un principio y que esos vecinos avanzaron muy rápidamente con la construcción de sus viviendas, obviamente con muy poca infraestructura y en lo que refiere energía también. Así que, y viendo esta necesidad y este apremio que tenían los vecinos por tener su vivienda y los costos de los alquileres avanzaron muy fuertemente y bueno, el municipio obviamente en pos de poder mejorar los servicios también destinó fondos para hacer la continuación, digamos, de la energía eléctrica en esa zona. Te puedo mencionar varias. La distribución de agua potable en la meseta, se sacó también y que ya había un compromiso del Gobierno Nacional en la primera etapa del nuevo edificio municipal, que también se aprobó por ordenanza el proyecto ejecutivo y el destino del financiamiento para la concreción ya de la primera etapa del edificio municipal, colectores pluviales de la localidad para la contención, después viviendas para médicos en el casco urbano, que esto también tiene que ver con las adendas de YPF, de RCE y Confidencia Neuquina, en la cual nosotros estamos autorizando el gasto y el proyecto ejecutivo que presentó el Intendente, con todo ese equipo, sobre viviendas institucionales para los médicos que vengan a trabajar en el nuevo hospital. Eso es algo muy esperado por muchos. Exacto, sabemos que la necesidad de tener médicos es impresionante y sabemos que cuando logramos que los médicos sean derivados a la localidad de Ñelo, uno de los grandes problemas que tenemos son los costos del alquiler o el sostenimiento del profesional en la localidad. Entonces en base a esto, el Intendente estuvo reunido con el Consejo Deliberante y planteando esta situación y buscar la mejor alternativa para poder brindarle al médico una instalación o una casa que sea cómoda y que el médico tenga ganas de quedarse y de estar y de prestar servicio en nuestra localidad. Así que viendo un poco esta necesidad, decidimos que acompañar al Intendente en este proyecto que son en principio dos casas institucionales más, las que ya tenemos para fortalecer, digamos, la venida de estos médicos, de estos profesionales que necesitamos en la localidad y que hoy actualmente no los tenemos. Bueno, estos proyectos ya fueron trabajados, ¿con qué van a seguir el Consejo Deliberante de aquí en adelante? Otro de los temas que déjame recalcarte, una cuestión muy elemental que nos quedó pendiente que también sacamos en la última sesión, fue el tema del asfalto, tan esperado por la localidad, hay un plan de asfalto que ronda más o menos los 13 millones de pesos, que también salió autorizado y que ya está pronto a ejecutarse, ya están los pliegos y el llamado a licitación, así que esperemos que pronto podamos avanzar con esa obra ya tan anhelada por todos los anglicenses. ¿Dónde comenzarían esa obra? Esa obra tiene destino en las calles principales o las arterias principales de Nexo, del centro cívico de la localidad, en principio. Y ya hay una segunda etapa presentada ante el Gobierno Nacional, también con vías de aprobación y muy probable que en un corto plazo podamos ejecutar una segunda etapa muy parecida a la primera. Cambiando de tema, Milton, sabemos toda la situación que lamentablemente se está viviendo desde la UOCRA aquí en Añelo, a ustedes como concejales, ¿cómo lo afectan o cómo lo están tratando? Nosotros desde el Consejo hemos mantenido por ahí un silencio y esperando a ver cómo se resuelve, tanto desde el Gobierno provincial como desde las puertas adentro de este gremio, sabemos que tienen autonomía y esperamos que tenga la mejor resolución posible, ¿no? Lo que nosotros buscamos y lo que le hemos hecho saber al Intendente en todo momento es que nosotros somos una localidad muy tranquila y que no queremos disturbios en nuestra localidad. Y siempre, obviamente, exhortamos a todos los intervinientes en este tema de que prioricen la tranquilidad y la paz social que hemos mantenido durante mucho tiempo y que ha costado muchísimo sostener y hablar con cada vecino sobre los beneficios que traen los no convencionales, la explotación hidrocarburífera, pero también trae aparejado algunas cuestiones que hay que tomarlo con pinzas, trabajar sobre esto, no dejar avanzar estos conflictos porque generan un malestar en la sociedad que no lo queremos y que nosotros como concejales siempre vamos a estar pendientes de estas situaciones porque no queremos ni conflictos ni que hoy estén a los tiros en la localidad. Eso es lo que priorizamos y es lo que le hemos hecho saber al Intendente y a todas las personas que tienen que intervenir en esta cuestión, a la Subsecretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo y a los representantes de los diferentes sectores gremiales que hoy están en una disputa bastante importante, que resuelvan sus cuestiones puertas adentro, pero que no nos conflictúen nuestra sociedad. Gracias.